Cruzado en la línea del disparo Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible Para llevar el resultado a su favor ¡Alex Kinsira! Ah no, lo que acaba de hacer este muchacho ¡Gooooooool! ¡Qué golazo clavaste, mijo! Todos, propios y extraños se han quedado con la boca abierta ¡Qué golazo que hemos visto! ¡Impresionante! Este gol, Mario, que prepara la lista para el top 10 que este entra Seguramente que entrará porque ha sido uno de los mejores goles